Al pie de una azul montaña Entre ployas y barrancos Valplateada serpentina Un rio de agua cristalina Acariciando sus blancos Es poema de verdor Con sus palmeras y huertas Un ensueño de color Y nuestra pasión despierta Apenas pueden los ojos Contemplar y tanta belleza Atoyar es exponente De fértil naturaleza En sus sierras se produce Con un curioso abundancia El café y la caña dulce Y mil especies de plantas Aves de ricos plumajes Y de gargantas canoras Vuelan entre los ramajes De su selva encantadora El hablar y de sus mujeres Ni comparable hermosura Esbelitas como palmeras Palomas por su dulzura Constantes en los amores Arrientes en los cariños Retratan sus ojos lindos Sus almas puras con flores En nuestra revolución Que persigue un ideal noble Ofrendo su corazón Por los derechos del hombre Su sangre cálida y roja Se derramó en projusión Hasta la consecución De la reelección del pobre Su tradición es gloriosa Porque el pueblo atoyaquense Ha sido por su rabula Modelo de guerrerense En la elite independencia Y también en la reforma Con Álvarez y otros héroes Tu honor y tu gloria Bendita tierra suriana Te llevo en el corazón Tú fuiste mi edad temprana La cuna de mi ilusión Y cuando ausente mañana Te recuerde con amor Cantaré como homenaje Esta sencilla canción Esta sencilla canción Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas Son canciones y doncellas Bajo el alto cielo azul Por los caminos del sur Hay rosas, voces y estrellas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!